¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Vamos a empezar un video nuevo acerca del tema del suanismo. Suanismo es una doctrina filosófica cuyos argumentos se pueden demostrar a través de sus propios axiomas y pretendemos enseñar el arte de la música como un evangelio. Vamos a ver en el día de hoy lo que tiene que ver con las tres herramientas didácticas del profesor de música. Todo profesor de música debe contar con tres herramientas didácticas que las debe elaborar él mismo con su propia mano y enseñárselas a elaborar a cada uno de sus alumnos antes de empezar la clase de música. Vamos a nombrar las tres herramientas didácticas del profesor de música y vamos a dedicar el video de hoy a la primera herramienta didáctica que se debe utilizar y se debe fabricar, se debe aprender a elaborar de manera artesanal de parte del profesor y de parte del alumno mismo que está principiando en este sendero del suanismo. Vamos entonces a generalizar un poco con las tres herramientas y empezamos en el día de hoy con la primera. Tres herramientas didácticas. Estas herramientas son didácticas. ¿Por qué se llaman didácticas? Porque sirven para enseñar de tal manera que el alumno puede asimilar con más facilidad todo el tema que se trata en la clase. Vamos a decir cuáles son las tres herramientas. Primera herramienta, segunda herramienta y tercera herramienta. Entonces vamos a nombrar, vamos a hablar en el día de hoy de la primera, pero vamos a generalizar con las tres herramientas didácticas. extensión suave. ¿Qué es una extensión suave? La segunda, círculo círculo armónico. La segunda herramienta que debe aprender a utilizar y a fabricar con sus propias manos todo profesor de música y todo estudiante de la música en el suanismo se llama el círculo armónico. La tercera herramienta didáctica que debemos aprender a fabricar, construir, utilizar y aplicar, es la tabla periódica de las tonalidades, de las tonalidades. Entonces, en el día de hoy vamos a dedicarnos estrictamente a estudiar lo que se llama la primera herramienta didáctica del profesor de música, que es la extensión suave. ¿Qué es una extensión suave? La extensión suave se llama extensión suave porque es la disposición de unos artificios mecánicos que sirven para reproducir cada una de las notas en escala cromática. Eso se llama extensión suave. ¿Por qué se llama extensión suave? Porque la primera, la primera, la... los primeros ensayos que se hicieron cuando se idealizaron los pianos, la construcción de los pianos, se tomó en base a esta cualidad o característica de la extensión del teclado y se utilizó la palabra piano porque la palabra piano significa suave. Significa... suave es una palabra de latín que significa suave. ¿Por qué se llama una extensión? Porque está extendida a lo largo de una repisa. De una repisa en una forma, pues, engranada, en una forma sucesiva, en forma de teclas alargadas y al pasar la mano sobre ella no existe ningún tropiezo, por eso se llama piano, teclado piano. Entonces, el teclado piano es necesario aprenderlo a construir y explicar de dónde surgió la idea del teclado piano y por qué los pianos tienen estas estructuras técnicas convencionalmente, pues, adoptadas, ¿no?, en la industria de la fabricación de los teclados. Entonces, la extensión suave originalmente era un sistema de teclados un sistema de teclados que constaba de muchas teclas en grupos de doce en grupos de doce entonces el profesor de música debe de enseñarle al alumno en primera instancia enseñarle a dibujar a dibujar la extensión suave ¿Por qué es una extensión suave? Dijimos porque no tiene tropiezos ni tiene alto relieve ni bajo relieve no tiene depresiones nada en ninguna parte solamente se puede deprimir o se puede accionar el mecanismo que va a registrar la nota que se necesita entonces, originalmente los teclados los primeros teclados que se se crearon se idealizaron se construyeron derechos se construyeron derechos y se dividieron en dos en grupos de doce entonces se necesitaba de todas maneras se necesitaba de todas maneras un total de noventa y seis teclas un total de noventa y seis teclas por razones técnicas se necesitaban noventa y seis teclas que estaban constituidas en grupos de doce en grupos de doce teclas ocho en total ocho en total entonces todas estas teclas tenían unos colores que se que se que se relacionaban con los colores del arco iris pero todas las teclas estaban en desde 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 el principio en sucesión suave una extensión suave entonces esta este color era el color rojo para principiar porque el primer el color rojo es el primer color del arco iris luego venía el color naranja luego venía el color amarillo en este mismo en este mismo orden de ideas los alumnos y los profesores debemos tener en cuenta por qué se llama escala cromática y debemos aprender a diseñar la extensión suave entonces el tercer color que se que se se encuentra en el arco iris era el verde el quinto color que veíamos era el arco iris era el celeste el celeste pues es un tipo de azul demasiado tenue claro es un azul claro celeste luego venía el azul oscuro o el pacífico luego venía el pacífico y posteriormente después del pacífico ya venía el violeta lo que nos hace entender por qué se llama una extensión suave o una sucesión cromática de sonidos entonces cuando cuando llegaba cuando llegaba la sucesión al color violeta entonces volvía y empezaba con el rojo volvía y seguía con el naranja seguía con el amarillo seguía con el verde seguía con el celeste luego una tecla pacífico luego una tecla violeta una tecla violeta cuando llegaba esta tecla violeta volvía y empezaba con un rojo luego empezaba con otra naranja luego seguíamos con un amarillo luego seguíamos con un verde luego seguíamos con un celeste y luego seguíamos con un pacífico para terminar con un violeta y en este mismo orden de ideas continuaban pues las sucesiones con un total de 96 teclas que se extendía demasiado entonces los pianos solamente venían con solamente venían con una parte de las de las de las de las de las de las 96 teclas por eso es que a cada grupo de 12 teclas por eso es que a cada grupo de 12 teclas incluyendo el mismo color al dar la vuelta al dar la vuelta otra vez a empezar el mismo color se le llama octava porque el color rojo en 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 enlaza con el el siguiente luego la siguiente octava la enlazamos con el siguiente luego la siguiente octava la enlazamos con la siguiente únicamente acá ya no nos alcanzan las tensiones entonces vamos a encontrar que ahí termina la tercera octava aquí tenemos un teclado de tres octavas de tres octavas posteriormente se descubrió posteriormente se descubrió que estos que al correr esta la sucesión de intervalos al correr los intervalos un lugar es decir los intervalos como decir de rojo a naranja de naranja a amarillo entonces entonces se tenía el concepto de tonos no como un sonido ni como una distancia entre dos notas sino como un color un color entonces la tonalidad en el sistema griego era relacionada con los colores del arco iris el tono rojo el tono naranja el tono amarillo el tono verde el tono celeste el tono por así o el tono violeta y a estos tonos a estos tonos a estos tonos según donde empezara la sucesión que se iba a utilizar según donde empezara la octava o sea las doce teclas que se iban a utilizar por octava pues se llama octava como dijimos porque se necesitaban 96 teclas divididas por 8 les daría doce entonces una octava dos 96 teclas divididas entre doce y cinco a la ocho y donde se deduce que cada doce teclas cada doce teclas es igual a una octava entonces aquí tenemos tres octavas entonces si nosotros cogemos nosotros se se si nosotros corríamos es decir un un tono naranja amarillo verde celeste pacífico violeta rojo y naranja entonces ya se llamaría ya la escala se llamaría de otra manera entonces la escala que empezaba por rojo se llamaba se llamaba jonia se llamaba jonia la siguiente se llamaba doria si empezaba por naranja se llamaba doria si empezaba por amarillo se empezaba por amarillo se llamaba brilla y así sucesivamente entendemos en que consistían los monos griegos cada una de estas cada una de estas de estas de estas doce octavas si la melodía empezaba con una armonía la armonía esta armonía griega se debería escribir con archi una armonía era un conjunto de notas de doce notas una armonía era un conjunto de doce notas era una composición donde se utilizaban doce notas las cuales giraban alrededor de una nota central y a esa nota central era la que se llamaba tónica por cuanto se hacía referencia al color de la tecla al color de la tecla posteriormente ya el hombre el músico comenzaron los músicos comenzaron los fabricantes de teclados comenzaron a notar que si mediamos los intervalos intervalos de lo que era de un de un los intervalos de una nota a otra dentro de una misma armonía dentro de una misma armonía entonces habían unas notas que se asientaban unas 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 habían unos colores que se asientaban según el sonido o sea el sonido que resultaba ya no concordaba con la mitad del rojo o con la mitad del violeta si decimos si se asientaba por ejemplo el naranja ya no concordaba ya yo no concordaba ni con el naranja ni con el rojo no concordaba solamente se daba el hombre se dio cuenta de que existía iba a haber un accidente no en el color en el color no existía el accidente sino en el sonido que producía cada tecla y entonces se vieron precisados a crear un piano a crear un piano que en el que se utilizaba un piano en el que se pudiera utilizar dentro de una misma armonía se crearon unos pianos que eran prácticamente directos las teclas blancas y negras indirectas del mismo tamaño de las teclas de color de la tecla cromática entonces se inventaron la extensión la extensión suave se la inventaron en escala cromática porque se llama escala porque da la idea de tener unos pentaños y la parte de la parte en alto relieve o que cobraba un relieve se llamaba se llamaba accidente entonces después de la tecla de do cuando la tecla roja se asientaba el sonido de la tecla roja quedaba accidentado y quedaba aumentado en medio en medio en medio rojo entonces se crearon unos pianos unos primeros teclados originalmente se crearon unos teclados con una serie de teclas negras que indicaba que este era el do sostenido por decirlo así y se se crearon de la siguiente manera un orden de dos accidentes y un orden de tres accidentes entonces se crearon de la siguiente manera tenemos un orden de dos accidentes y un orden de tres accidentes luego se dejaba uno en blanco y luego seguía un orden de dos accidentes y un orden de tres accidentes entonces aquí tendríamos por ejemplo entre dos órdenes y aquí empezaría el otro accidente uno y aquí seguían los tres accidentes pero entonces se entendió se descubrió que no era muy anatómico no era muy cómodo para tocar porque no daba con la posición de la mano no daba con las malanges entonces se idearon en crear unas teclas de estas partidas por la mitad y apareció el concepto de bemol y el concepto de sostenido y la tecla funcionaba esta tecla negra que era bemol la parte de arriba era para el bemol y la parte de abajo para el sostenido pero después ya se dieron cuenta de que no era suficiente con esto no era suficiente ya cuando aparece el temperamento igual y el afinado de los pianos es un temperamento igual entonces se creó la idea o surgió la idea de alargar solamente la extensión suave de alargar solamente la extensión suave para que no tuviera pues no se tuviera pues el problema no se tuviera el problema de el relieve de las teclas en alto relieve porque estas teclas blancas las subieron un poco quedaron más altas y apareció pues lo que se llama la escala cromática aquí por ejemplo vemos aquí por ejemplo vemos que la parte negra la parte negra esta es vertical y la parte la parte horizontal pues es la parte la parte horizontal es la parte de la extensión suave entonces de ahí es que aparece pues el nombre se le da el nombre de escala cromática porque se llama escala cromática porque solamente aparece la extensión suave los peldaños por ese digamos el calapié de la escala es donde 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 se donde se verifica pues la la altura natural o la nota natural entonces ahí es donde aparecen los teclados después de que se idealizaron de esta manera de hacer los teclados entonces se idealizaron los teclados los teclados ya pianos directamente dicho esto por teclados por el teclado piano no por la por el no por el haciendo referencia al instrumento el primer instrumento con teclado con extensión suave que se fabricó se llamaba clavicordio clavicordio volvían a los pianos convencionalmente actualizados entonces ¿por qué se llama clavicordio? porque la palabra clave significa tecla y la palabra cordeos significa cuerda los pianos son unos instrumentos de cuerda pero luego convencionalmente se devolvió y se adoptó de que se deberían fabricar los pianos como convencionalmente los tenemos con la extensión suave con la extensión suave de teclas más largas y los accidentes los accidentes un poco más un poco más más cortos entonces se debe tener en cuenta el profesor de música debe tener en cuenta que es necesario aprender a dibujar lo que se llama una extensión suave y ya está este dibujo este dibujo un dibujo que lo podemos hacer artesanalmente con la mano tiene un orden de dos teclas altas en alto relieve que se llaman accidentes y un orden de tres accidentes orden de dos orden de tres orden de dos orden de tres etcétera entonces cuando nosotros vemos estos accidentes entonces nosotros entendemos que antes antes del orden de dos accidentes antes del orden de dos accidentes está do y antes del orden de tres accidentes antes del orden de tres accidentes esta faja. De esa misma manera nosotros aprendemos a diseñar lo que se llama la primera herramienta didáctica para aprender a entender lo que se llama la sucesión cromática de los sonidos y de las tónicas. Entonces cuando nosotros estudiamos esto, entonces ya enseguida viene la cuestión de las inquietudes. Dice, no, pero es que esto no es una extensión suave. No, esto sí es una extensión suave, porque si nosotros ponemos la mano aquí sobre esto, nosotros no sentimos ninguna tecla que tropiece. Por eso se llama extensión suave. Y por eso se debe hacer artesanal para que los alumnos no tengan el problema de ir a tropezar de pronto con las teclas. físicas. Todo profesor de música debe aprender a dibujar en la extensión suave. Como herramienta didáctica es un dibujo que nosotros mismos fabricamos. Y a estos dibujos les colocamos los colores del arco iris, para mejor explicarlo. ¿Por qué tenemos estas dos extensiones aquí? Porque en la antigua Grecia los músicos también tuvieron un presente de que la nota fundamental era el centro de alrededor del cual gravitaban las otras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se idealizó la manera de tocar alrededor de la clave de Re, o sea, la clave de Re significa la tecla Re. Por eso se llama clave Re. Clave Sol, porque esa es la tecla Sol, que va a reproducir esa nota. Entonces, en los antiguos pianos, los primeros pianos que se hicieron, la tecla Re era la que iba en el centro del piano. Toda la tecla Re. Actualmente nosotros tenemos convencionalmente adoptado de que la tecla central, la tecla central siempre va a hacer es un La. Va a hacer es un La. Entonces, aquí por ejemplo, tenemos un La aquí, Sol y La, esta es la tecla central de este piano. Aquí me faltó cartulina para dibujar el resto del dibujo, pero para explicar lo que estamos explicando no es necesario tener tanto teclado. Pero es necesario, por ejemplo, entender que los diegos adoptaron una serie de dibujos teclados, donde la principal era la tecla Re. Y se utilizó la tecla Re, la clave de Re, la clave de Re se hacía más o menos en esta manera, para dar a entender que el centro del piano era la tecla Re. Y que de la tecla Re hacia la derecha se tocaba con la mano derecha, de la tecla Re hacia la izquierda se tocaba con la mano izquierda. Y a partir de esa misma escala de Re, es que aparece la disposición de las letras del abecedario para designar o para indicar cada una de las diferentes alturas tónicas o las notas de la escala de Re. Entonces ya teníamos el conocimiento de estos accidentes y por lo tanto, a partir de la tecla Re, se colocaba para designar la escala de Re que era, se entendía que la escala de Re era la primera escala que se debería estudiar. Entonces se colocaban las tres primeras notas después de Re. O sea, la primera que era Re, la segunda que era Mi, la tercera que era Fa y la cuarta que era Sol. Pero la quinta dominante, la quinta dominante se colocaba acá atrás. Por eso es que en el sistema americano nosotros entendemos las notas a partir de la escala de La, pero no es la escala de La la que se utilizó para identificar las notas. No es la escala de La, sino que La es la primera quinta de clave de Re, es la primera quinta de clave de Re. Entonces nosotros vemos que nosotros utilizamos estas letras del abecedario según la clave de Re en el piano. Porque la palabra tecla significa clave de Re, y esta clave de Re es la que está en el centro. Es la que está en el centro. Si nosotros vamos a tocar el piano, lo vamos a tocar, vamos a tener en cuenta la clave de Sol, porque el Sol es el Sol central, pues del piano es el que está en el centro del teclado. Luego vemos otro pentagrama que está más abajo, y está en clave de Fa, pero es el Fa desde acá, desde la parte de la izquierda. Y es el Fa debe estar en el centro de la escala en la que se van a hacer los acompañamientos. Entonces, de ahí es donde aparece esta cuestión del cifrado, del cifrado americano. Se ha utilizado a través de la teoría, de una forma muy convencional, ha ido evolucionando, y se ha utilizado una letra para indicar en qué tonalidad vamos a tocar. Y si vamos a tocar una tonalidad menor, entonces se le agrega una M minúscula, a la A. Pero en el suanismo, o sea, en estos nuevos planteamientos de la doctrina de la música, porque esta es una doctrina, se debe predicar como una doctrina, como un evangelio. Entonces, hemos propuesto, digamos, una propuesta que se da a la comunidad científica, el Teorema Soban, es una propuesta que se hace a la comunidad científica, que se dedica a estudiar estas cuestiones de la música, para que se apruebe, y para que se adopte la manera de entender el cifrado musical, de una manera más sencilla y más rápida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Que cuando nosotros vemos, cuando nosotros vemos que está escrito con mayúsculas, nos vamos a reverir a una tónica fundamental, de una escala de mo mayor. Pero cuando nosotros la veamos, en minúscula, A, B, C, D, E, F, y G minúscula, ya estamos hablando de una tonalidad menor. Cuando nosotros escribimos la tonalidad menor, nosotros no debemos de escribir la palabra menor, porque ya se sobreentiende que es menor. Pero cuando la vamos a expresar verbalmente, y vamos a decir, vamos a tocar el mo menor, debemos hacer alusión al mo menor, debemos mencionar el mo menor, porque nosotros no lo podemos expresar verbalmente el tamaño de la letra, la letra minúscula. Nosotros verbalmente no podemos decir si estamos diciendo a minúscula o a mayúscula. Pero si estamos hablando de términos musicales, entonces decimos, vamos a tocar el la. Y cuando nosotros decimos, vamos a tocar el la, no necesitemos decir la mayor, porque ya se asume que si yo no digo la palabra mayor es porque es mayor. Pero si yo voy a tocar el la menor, debo decir menor. Debo decir menor. Porque si no, el músico asume que es mayor. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer, cuando vamos a hablar de modo mayor, la escribimos con mayúscula. Cuando vamos a hablar de modo menor, la escribimos con minúscula. Y según el teorema Zoban, cada vez que nosotros vamos, vamos a decir en qué escala vamos a tocar, no vamos a colocar la sucesión de notas a partir de la tónica, sino que la tónica la vamos a colocar en el centro. Entonces, colocamos primero la tónica. Y si es para modo mayor, pues el siguiente patrón métrico, de 2 y medio por 3 y medio. Decimos así, 2 y medio por 3 y medio. Entonces, esta es la tónica, entonces escribimos a un tono y a un tono. Y medio y el medio tono, o sea, el semitono lo colocamos con una S. Y lo dejamos así. Porque estas tres, estas tres, son las notas que van a ir a este lado de la tónica. Y luego escribimos las otras hacia acá para indicar cuál es la quinta dominante. Entonces, aquí tenemos tono, tenemos tono, tónica, tono, tono, semitono. Luego sigue, tono, tono, es tono con mayúsculas porque es una tónica dominante. Tono, tono, y semitono. De este, de este tono a este, hay un semitono. Donde se deduce que esta es una tonalidad mayor. Y podemos entender de que todas las, todas las tonalidades, todas las escalas mayores, terminan en un semitono. Todas las tonalidades mayores terminan en un semitono. El círculo hermón, el círculo melódico. Pero todas las tonalidades menores terminan con un tono. Terminan con un tono. Vamos a hacer aquí la de la escala menor tónica. Es escala menor tónica. Aquí escribimos una T minúscula. Y una S porque es semitono y luego tono. Tono. Y las otras tres las escribimos acá. Y ya tenemos una actual. Aquí tenemos, aquí tenemos la otra que es mayor. Es mayor porque todas las dominantes son mayores. La palabra dominante significa que es una fundamental. Una nota que va a funcionar como fundamental tónica de escala menor. De escala mayor. Entonces, aquí debemos escribir esta T mayúscula porque es dominante. Aquí tenemos una T, una T, y aquí nos hace falta otra T. Y luego la T aquí. Pero esta T de aquí, para cuando va a cerrar aquí, termina con un semitono. Termina con un semitono. Para cerrar la octava. Todas las octavas de la escala mayor cierran con un semitono. todas las octavas de la escala menor de la escala menor se cierran la octava con un tono. de esta manera ya hemos entendido en qué consiste, pues, la primera herramienta didáctica del mejor profesor de música que se va a especializar en la docencia y la enseñanza del teorema que pasóán en el suanismo. Muy buenos días.